Y aunque han ejercido sus carreras libremente y con total apoyo, no son indiferentes al dolor de patria. Sí, es complicado, es triste, es triste. Ese que los carcome frente a la impotencia de casos que han vivido sus hermanos venezolanos en nuestro país. Cuando ves que duermen en una plaza, cuando ves que están en un transmilenio, pues, vendiendo chocolatinas o vendiendo el billete de 100. Y la mayoría de esos muchachos, la gran mayoría de esos venezolanos y venezolanas, tienen títulos universitarios. Estoy seguro que ninguno de ellos quiere estar ahí haciendo eso, sino que quiere estar en su país trabajando en lo que estudiaron. Yo estuve colaborando con los amigos del Banco Alimentos de Bogotá. Ellos se encargan de ayudar y alimentar a familias colombianas, pero ya en los últimos meses, pues, ayudan también a familias venezolanas. Ellos tienen un departamento de psicología, psicología infantil. Y es porque tienen muchos casos de niños venezolanos que están en el colegio que sufren de bullying. Porque a otros niños, pues, le dicen venezco de... o sea, de una manera muy despectiva. Y eso a mí sí me parece gravísimo porque los niños no tienen la culpa de nada. A lo mejor lo dicen, obviamente lo dicen sin saber lo que están diciendo. A lo mejor porque escucharon a un tío, un primo o qué sé yo. La idea es que eso no vaya creciendo. La idea es eso que se vaya eliminando. O sea, no podemos sentir ni asco ni repulsión hacia un hermano de otro país cuando sabes que está viniendo acá pasando necesidad. Gracias a Dios, la mayoría del colombiano ha sido receptivo con mis hermanos venezolanos y eso lo quiero agradecer un montón. Y esa pequeña minoría que es radical, pues, te invito a que cambies esa manera de pensar. Dile no a la xenofobia. Dile no porque por ahí hay un dicho muy cierto que dice hoy por ti, mañana por mí.